El Colegio de Abogados de la República Dominicana anunció su respaldo al paro de labores convocado por la Asociación de Fiscales Dominicanos en reclamo del cumplimiento de una serie de reivindicaciones. El presidente Trajano Potentini calificó la lucha de los profesionales del derecho como justa y positiva y aseguró le acompañará hasta que sus reclamos sean escuchados. Para nosotros es más que justo y positivo ante lo que ha sido esa tradicional inercia de no dotar al Ministerio Público de la República Dominicana de las prestaciones, sobre todo en el ámbito social, que le son inherentes a su cargo y más aún. Indicó que esta movilización debe ser el inicio de un espacio de reflexión por parte de la procuradora Miriam Germán Brito y del Poder Ejecutivo de que deben contar con los recursos para poner en movimiento el necesario plan de pensiones en el Ministerio Público.